Un talento reggaetonero, con nosotros el Puma Break, y el Puma Break canta así. Esto fue un demo que yo te traje pa' que baile, brinque, salte, pa' que lo errores, lo mate y te arrebate, te meten de sacate, que, este demo lo bailan hasta los guaremates, lo bailan los capos parados en la esquina, sin mucho paquete con la medicina y no que ligan la vaina con apirina, date de esta merma manita purina, saludo a la gente que están en su rap, cuando yo saben eso no mangaba nada, ahora hay miles de gente cayendo me atraco. Un cuarto perfil y me quieren firmar, y en todas las emisoras me quieren sonar, manín ponte un pinta y ponte mi flow, manga uno Jordan, manga uno pro, ponte tu tubito y baila dembow, ponte uno Jordan o ponte uno pro, ponte tu tubito y baila dembow, ponte uno Jordan o ponte tu tubito y baila dembow. Deden bolos bailan hasta los guaremates, 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 deden bolos bail Manny, escúseme que estoy haciendo dembow, es que la gente quiere bailar. Me quise, que es lo que es, la gente de los frayles, déme el look. Oye, Juan Carlos, el grupito mío en la esquina caliente, las rabias, Ronnie, valiente. Y ya tú sabes, del Cibao para la capital. Es que es lo que es, locotón, mezclando donde el liricario le está. No es bulto. Ponte uno Jordan o ponte uno bro, ponte tu tubito y baila dembow. Ponte uno Jordan o ponte uno bro, ponte tu tubito y baila dembow. Baila dembow. Baila dembow. Baila dembow. Suena más que yo, pero como pollero, así es que tú suena, locotón. Tú sabes, a menores de escenario, divas, tú sabes que lo que es con el fuma. Baila dembow. Peña que lo que es. El fuma.